Cocina con John Cena No, güey, mira Hago cosas tontas Pero cocinar con John Cena Definitivamente no es Bienvenidos a Cocinando con John Cena Le hice un sombrerito a John Cena Que dice John Co-Cina Tenemos una checklist Muy importante que hacer el día de hoy Secuestrar a Emi Hacer tacos de Yakult Vamos por las tortillas Las tortillas ya deben de estar Vamos a gastar las tortillas Estas son las tortillas que vamos a hacer el día de hoy Ah, ¿Te cae el guapote? Sí, de nada ¿Te pongo la luz, verdad? No, por favor, no No, no Y pues vamos a seguir con la receta Sacamos nuestra tortilla Le ponemos nuestro Yakult Cerramos tequito A disfrutar Y ande para más recetas En Cocinando con John Cena Acabo de descubrir un truco buenísimo Para abrir cualquier caja de cereal Súper fácil Van a agarrar cualquier palo así delgadito Puede ser un guapote Puede ser lo que sea Lo meten con mucho cuidado El segundo Bueno, si se le escribió el perito no pasa nada El segundo paso es colocar con mucho cuidado Tu caja de cereal En un área con espacio Lo siguiente que tienen que hacer es Y listo Tienen su cereal listo para comer en todas partes Oh El segundo paso es poner la crezca ¿으므로 올라je en todas partes? Como una noche con mucho cuidado